Hola que tal banda como estan mi nombre es ModeGamer y sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a hablar algo muy importante sobre Destiny Tal parece que Bungie reveló el día de hoy mediante una entrada en su página oficial que Destiny será lanzado el próximo 9 de septiembre del 2014 en todo el mundo Aunque no se mencionó expresadamente supondremos que saldrá para el Xbox 360, PS3, Xbox One y PS4 Aún falta un poco de tiempo para lograr esta fecha que saldrá el 9 de septiembre del 2014 Pero sin embargo mediante un comunicado de Destiny soltaron varia información acerca de él el cual tendrán videos próximamente Pero por el momento el equipo de Bungie está pero muy excitado con este nuevo proyecto el cual lo quiere dar a conocer a todo el público Y bueno, después de dejar la franquicia de Halo iniciaron con este nuevo proyecto en el cual tenían ideas completamente locas Ellos apostaron a varios desarrolladores y también a publishers de quien quería tomar la idea En este caso Activision se dio a la tarea de reclutar a Bungie en su equipo y por eso ha nacido Destiny Espero que sea un buen juego y yo realmente espero que sea así Así que bueno, solamente falta esperar hasta el próximo año para poder contar Destiny en nuestras consolas Pero sin embargo en enero o febrero también se va a lanzar la beta Así que las personas que cuenten con ella estén muy pendientes para poder iniciar por ahí Yo realmente voy a traer toda la información de la beta acerca de ya están gameplays, guías, easter eggs, trucos y demás Y también quiero ver cómo está el competitivo en Destiny Así que ser muy pendientes de las personas que tengan la beta porque yo los voy a invitar personalmente a que jueguen conmigo la beta Ese mismo día para ver qué tal está y con sus opiniones de cada uno Y bueno banda, eso fue todo por hoy Espero les haya gustado el video y si fue así deja un like, un favorito y un comentario También saludos a mi novia que está aquí escuchándome y está tolerando que esté narrando enfrente de ella Así que pues bueno, mi nombre es Moldgamer y hasta la próxima Sueño con la Morsa Gracias 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 Gracias